¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos secretos! Me estaría costando adivinar. Espérame que ya venga. ¡Maestro! Deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Dinos Rosés y ya no hay más secretos. Ya lo conocés. Dinos Rosés. Dinos Rosés. Bueno, muy bien. Continuamos haciendo la noche del fútbol. El lunes especial, porque bueno, el campeonato uruguayo ya tiene dueño. El club nacional de fútbol. Y reitero las felicitaciones para una institución que ha trabajado de muy buena manera a lo largo de toda la temporada. Pero este es el momento de, bueno, de meternos con Boston River, que hace historia, que en su momento clasificó dos años consecutivos a Copa Sudamericana, que hace historia porque por primera vez se mete en Copa Libertadores y eso creo que motiva... Sí, Julián. El fútbol femenino ascendió a primera división. También el fútbol femenino. O sea, Marito regocijado totalmente con lo que viene haciendo el club. Contanos un poquito. Y bueno, sí, no te voy a decir que sí, digo, es un año sinceramente muy bueno. Agarramos, o sea, empezamos en el club salvándonos del descenso, con poco puntaje. Y yo creo que fue récord, bueno, fue, no creo, fue el récord de puntos conseguido. Fue el año que se le ganó a Peñarol, que no lo habíamos ganado nunca todavía. Digo, se ha conseguido mucho este año. Digo, en este plantel, sinceramente se arroqueló y fueron fuertes de cabeza. Trabajaron muchísimo junto al cuerpo técnico Bonacho y su gente. Y bueno, y sí, se ha comprado un complejo nuevo también. Digo, trabajan muy a gusto, tienen todas sus comodidades. Y bueno, y eso del jugador también, quieras o no, es bueno poder brindarle todo, ¿no? ¿Cuántos años Mario Doveldán y el botón River? ¿La vida? Y yo te decir, cumplo 64 en diciembre. Ah, ya empezamos el tiempo. No, Tolita. Nos conocemos ahí. Y Julián nací adentro. Yo defendí, o sea, el botón River desde la bocha, jugué al fútbol en la quinta. Nos criamos ahí con Sergio, nacimos. Después vino Olivera, que vino como jugador y vino a hacer una changa y se quedó efectivo. Se casó con una muchacha de ahí, se quedó en el barrio y hasta el día de hoy nos lo sacamos. Después vino Roberto Perdomo y todo. Pero nosotros con Sergio estamos de los nueve años adentro del club. Empezamos una comisión juvenil y te ha nombrado un referente. Sergio es el doctor Sergio Pérez. El nombre del complejo. Más que me decide, más que lo hable por todo lo que ha dicho Sergio por el club. Nosotros éramos una comisión juvenil que veníamos y agarrando a la comisión que en el año 81 dejó el fútbol, porque ya era insoportable de mantener en esos momentos, y se dejó de jugar al fútbol en el año 81 y volvimos en el 99. Y en ese interín empezamos a trabajar con Sergio junto a Necker Porta, que fue un fenómeno. Era la persona mayor y nosotros un grupo de gente más joven. Y bueno, cuando él fallece en el Río Necker nos encontramos que yo me encuentro, yo era el vicepresidente y Sergio era el secretario. Nos encontramos que yo me quedo de presidente, Sergio de secretario. Tuvimos 15 años, después Sergio tuvo 19 años de presidente, yo de vice, y siempre luchándola y siempre... Con esto que te digo hoy, que lo soñamos mil veces. ¿No te lo habías mentir? Claro que sí. Lo soñamos siempre. Siempre. Y bueno, entonces la estamos con bien. Y después, y cuando estemos acá... Y el otro día hablaba con un periodista que, como ves, que cubría la C y cubría la B, y me decía, qué increíble cuando un día me dijeron, cuando estemos en Libertadores vos vas a ir con nosotros a grabarlo. Y decíamos, se lo dijimos, porque uno lo soñaba saber, si no vos no tenés sueños en la vida. Exactamente. Yo en la vida, digo, vine, yo qué sé, para ser lo que soy, yo quiero ser como soy y darme los gustos. Y esto es un gusto, o sea, un gusto. Llegar al logro. Pudimos hacerlo. Hay gente que va por el camino, digo, aparte de lógico, pero yo siempre digo, vos podés tener un respaldo, podés tener las ganas, pero el factor suerte, un poquito, siempre tenés que... Y bueno, y capaz que en algo habíamos ligado, no digo que no. Y la familia involucrada. Y la nena también. No, y sabés qué pasa también, que uno a la familia... ¡Pah! Desde las horas que te saca esto, no sabés. Y cuánto tiene que ver también, ¿no? Porque yo digo, sociedades anónimas o gerenciamiento, tiene que haber buena administración, pero por sobre la buena administración tiene que haber una muy buena organización. Y eso lo tiene vosotros. Bueno, es algo que nosotros, cuando hicimos la sociedad anónima, nosotros fuimos el primero en hacer la sociedad anónima. Deportivo creo que fue el segundo, o estábamos ahí. Y nosotros la primera sociedad anónima fue hecha por... por contes argentinos. Bueno, que estuvo Navarro Montoya, Cardetti, Silvani. Y bueno, no tuvieron un éxito, no pudieron sacar cabezas. Bueno, y abandonaron. O sea, cada uno se siguió por su camino. Y la sociedad anónima quedó formada. Y después un año jugamos como club atlético y después volvimos a retomar la sociedad anónima con la persona que está hoy, que tiene un 90%. Que eran 45. Primero vino Tito Sierra y Edmundo Capsi, que son las dos personas que tienen un 90% en el club. Hoy Edmundo se quedó con las acciones de Tito. Como un acuerdo, digo, simplemente que llegaron a un acuerdo y bueno, Edmundo tiene un 90% y el club sigue con su 10%. Y bueno, sí, siempre es bueno llegar a hacer una buena administración y que los números estén claros. Hoy tengo un estudio contable y digo que todo se le pasa por ahí y a él aprieta un botón y le sale una sábana hoy con todos los gastos y todo lo que es seguro. ¿Qué pasa? Vos vas creciendo y vas gastando más. Entonces, seguro, hoy tenés que tener cuatro equipieres en vez de uno o dos, porque hay más divisionales. Por ejemplo, como ella decía ayer, ascendió el fútbol femenino. Para el año que viene tenés una categoría más de femenino. Entonces, todo eso implica más gastos. Implica más ropa, por ejemplo, a otro plantel, más personas. El otro día yo estuve el juego en el complejo porque ahora, como te dije que ya sabés, me jubilé del todo y le dedico más tiempo. Y el julio de tarde había 300 personas en el complejo juvenil. Había la captación de pre-séptima, estaba sexta, séptima y sub-16. Estaba el fútbol femenino y estaban... Bueno, los de Aufi que tienen una parte... Digo, entre los padres que llevan a los chicos, los jugadores, los hermanos de los jugadores que van a ver, viste, los chicos que los van a... Había 300 personas en el complejo. Vos tenés que tener baños para que puedan usar. Vos tenés que estar acondicionado. Entonces, sin darte cuenta, vas creciendo. Y es una cosa que decís, y hay que hacerlo. Y yo quiero seguir toda la vida creciendo. Y quiero seguir, por ejemplo, que hoy la sociedad anónima que siga. Y yo soy una persona que digo, ojalá que la sociedad anónima existan y que den lo que den al club. Pero que el club le tiene que responder de la misma manera. Yo quiero ser administrativo total con la sociedad anónima. Porque dependo de ella para yo seguir jugando. Entonces, yo quiero que ellos tengan la claridad. Porque además tu vida es Boston River. Y lógico, mi vida es Boston River. Y yo viendo a Boston River en la cancha, soy feliz. Y gracias a Dios, yo vivo de mi trabajo. Y no necesito... Ahí estamos viendo. Ese es el complejo que se inauguró hace 15 días. Sí. Donde lleva el nombre de Sergio Pérez Lago, ¿verdad? ¿Complejo para 6 canchas? Son 7 hectáreas que se compraron. Que había 6 canchas. Ahí era punto fútbol. Eran 3 personas los dueños que alquilaban sus canchas a... No tenían como... Está bien. Para alquilar como negocio. Se alquilaba a nosotros para practicar. Entrenaba, creo que, en Uruguay Montevideo. Y después se alquilaba la Liga Recetaria. Y nosotros lo alquilamos a principios de año para... Nos dieron 2 canchas. En excepción con todas las instalaciones. 2 canchas de buena calidad. O sea, mantenernos 2 canchas para nosotros. Las otras 4 las alquilaban. Y empezamos en marzo a practicar ahí. Con un alquiler. Y con una opción de compra. Y el 31 de junio ya... Este... Teníamos... Orden de comprar. O sea, del 90% del capital. Como usa el mundo. ¿Y dónde está el comparto? Está en Colón. Cuando tú vas por las 5. Pasás la perimetral. Colón a la derecha. Y Melilla a la izquierda. Doblas de Melilla. Por las 5 vas y lo ves. 100 metros. Este... Y bueno. Y ahí tenés... Como yo te decía. Es una sociedad anónima deportiva. Y hoy el complejo está nombre la sociedad anónima deportiva. Si vos ves que el hombre... Por ejemplo... El... El que pone el dinero. El inversor. Sí, sí. Él tiene unas empresas que lo pueden poner en nombre perfectamente de él. De esta manera nosotros tenemos el 10% porque somos... Yo por ejemplo represento al 10% de la sociedad anónima deportiva. Claro. Y sé que ahora vienen las reuniones y a ver... Y no se escuchan. Está bien que las determinaciones las toman los que están en la parte deportiva. Pero te dan participación. Yo por ejemplo... Como yo te digo ahora estoy encargado del complejo de juveniles. Porque se hizo una cancha sintético que salió... Bien. Eso se hizo ahora hace poquito. La cancha no la inauguramos. O sea... Ya están practicando. Pero todavía no se terminó. La terminamos ahora a mediados de junio. Eso es en manga. El complejo de formativas es en manga. El complejo de formativas es en manga. En Carlos Salópez y Belloni. ¿Hay qué tienen? ¿Cuatro canchas? Ahí tenemos... Hay... Cuatro canchas. Seis, cinco canchas. Y hay tres canchas de fútbol cinco. Que ahora esas tres canchas se hizo una más. O sea... Mala la de CP5. Mala de CP5. Ahora, ¿cómo va...? Tienen que solventar también las llegadas con colectivos, con ómnibus, no? Bueno, ¿las llegadas a los complejos? Sí. Bueno, justamente... ¿Los jugadores? ¿Los jugadores? Tienen que captar tan lejos... Bueno, justamente el complejo de manga está muy accesible en llegar. Sí, el complejo de manga lo conozco. Y bueno, está accesible para los juveniles. Lo ha mejorado el complejo de manga. Sí, sí, sí. Se ha mejorado muchísimo. Hace tres o cuatro años. Ahora vienen los... Ahora empiezan a... No, no, no. Por eso digo. Ahí es lo que dicen. Ya lo vamos a conocer. Quiero que antes de fin de año... Hacen acceso porque los buses... Ahí hay buses. En el otro. En el otro ya es un problema. Bueno, en el otro los jugadores... Digo, estamos... En el otro estamos a 15 minutos. Digo, del centro de Montevideo estás a 15 minutos. Sí, sí. Es cerca. Por los accesos es cerca. Pero seguro... Lo que tú decís está bien. No hay capaz que uno un bus que te deje... Eso, eso. ...en las cinco y Camino Melilla. Eso. Es la 36, vamos a decir. Pero siempre los jugadores... Uno se lleva al otro o el técnico... Siempre ellos se buscan la manera de... Libra, pues van a hacer a Berbeder... Y de ahí los llevan al complejo. Seguro, sí. Al complejo. Pero muchos van por los de ellos. Aparte digo... Si tú querés por el único... Pero hoy los jugadores como que se desplazan por las de ellos... Como que les es más fácil. Y se hacen grupos de tres o cuatro. Hay, hay, hay... Colabora. Es una... Volter habla... Especialmente de los juveniles. Es una gran inversión. Los de primeras iban solos. No, los de juveniles también... O sea, tienen llegada por los buses. Claro. Estamos en una zona... Vamos a decir... Es una urbana. Sí, es una urbana totalmente. Pero aparte de eso también... Por ejemplo, hay los técnicos... A veces llegan con dos o tres en el auto. Seguro. No van a llevar a todos los niños. No, por supuesto. A veces algunos los llevan los padres. Pero eso van a llegar un momento... Que el propio crecimiento... Sí. Porque la mantención de esos complejos... Sale mucho dinero. Y bueno, a eso... Es lógico. Todo sale dinero. Nosotros hoy tenemos una casa club... Que la inauguramos hoy hace muy poco... Para dos meses en el club. Mismo en el club lo hicimos. Este... Arriba de un gimnasio que había... La primer... La primer cancha de bocha... Ese era un gimnasio. Y el gimnasio con la cancha de bocha... Vaya que siempre los techos eran altos... Y bueno, se hizo un entrepicio. Y siempre también lo saíamos... Acá tenemos un entrepicio. Y ahí hacíamos... Una... Una habitación para tres jugadores. Este... Hoy... Bueno... El Gio Sarfino... Que cuando salió de botón... Con 16 años... Que hoy está en España... Dos compañeros de él vivían ahí... Y él era muy... Con pinche con ellos... De la misma edad... Y fíjate... Estoy hablando que el Gio ya tiene... Y yo tenía 16 años... Y ya estaba jugando las inferiores nuestras... Y bueno... Y ese... La idea era continuar... Esa pieza... Y hoy lo elaboramos... Se hizo todo... La verdad que es sorprendente... Yo estoy escuchando... Sorprendente... Con tres sillones... Con una televisión... Entonces tienen... Una quichiné para ellos... Y tienen un... Un baño arriba... Los vestuarios abajo... Y tienen una cantina... Que ellos almuerzan... Tenemos un convenio... Porque la cantina está tercerizada... Tenemos un convenio para que almuercen... Y se le den ahí los... Hay... Hay 10 chiquilines viviendo... La sede... Atrás de... De un complejo importante... Sí... Ahí en propio... Sí, sí, sí... No, el formular... Para el que está en otro lado... A todo el tiempo... El crecimiento es estupendo... Pero el que está en el otro lado... El televidente... De repente... Vamos a... A ver... Vamos a hacer un repaso... El Club Boston River... En su sede social... Un club... De puertas abiertas... Con un ambiente sano... Saludable... Donde... Siempre hay una mano extendida... Los muchachos que vienen... Hay cuatro habitaciones... Que están de primer nivel... Porque yo las conozco... Están de primer nivel... Tienen un gimnasio... Hay un ambiente... Donde los muchachos jóvenes... Que puedan venir del interior... O los más jóvenes... Que vivan ahí... Van a estar siempre arropados... Y eso es importante... Para que la gente sepa... Que Boston River... Es un club... Viable... Para llevar un... Un adolescente... A hacer su... A comenzar su carrera... Como futbolista... Pero eso... Está visto... Y aparte... Después el boca a boca... El crecimiento que han tenido... Y el complejo de manga... También... Lo viste hace tres años... Y lo ves hoy... No, no... Por eso... Por eso... Por eso... El complejo de manga... Es un complejo que era de Antel... Se lo había cedido a... Lo tenían... Como dato... Lo tenía para la selección de la B... De la AUF... Y cuando nosotros lo tomamos... Este... Porque la AUF... No... No lo utilizaba mucho... Y le generaba mucho... Mucho costo... Entonces lo iban a pasar... Cuando vimos lo que gastábamos... Nos daban ganas ahí corriendo... Y le dijimos... Pero bueno... La chance de tener algo... Y empezar... Y empezar a laburar... Y bueno... Y ahí empezamos... Y empezamos... Y dice... Bueno... Hoy está todo... Todo el perímetro del complejo... Está con un muro perimetral... Y son más de 800 metros... No es poca cosa... Además otra cosa importante... Que se refería a Voltaire... Con gran inteligencia... ¿Estás a una cuadra y media... De tomar a uno para todo Montevideo? Sí, sí, sí... No es más de una cuadra y media... No, no... De el complejo de manga... Una cuadra y media... No, no es a uno para todo Montevideo... Para La Paz... Y para Carlelone también... Sí, sí, sí... No, este... Sincero... Y los chicos que están en el club... Este... Hay uno de los... De los profes... Que vive con ellos... Este... Y hay otro que vive en la zona... Entonces salen dos autos para manga... Y llevan a los chiquines que están ahí... Muy organizados... Por eso... O sea... Porque es... Tienen vehículo y los llevan... Pero si no caminan... Cinco cuadras hasta General Flores... Y se toman un ómnibus... Y los dejan a esquina de la cancha... Tienen que salir un rato antes... Pero... Digo... Están... Están... Es accesible totalmente... Aparte a lo que almuerzan en el club... Cenan en el club... Digo... Este... Pero va a llegar un momento... Que vas a tener que poner ómnibus... Sí... Digo... Es que... Ojalá que... Porque van a crecer... Y van a seguir creciendo... Y entonces... Pero ojalá se pueda crecer... Y poner un ómnibus... Sí... Porque el problema del Uruguay... En el crecimiento... Y de los complejos... Es por ejemplo... Cuando se juegan los torneos... Yo no tengo un jugo... En... En... En tiempos inhóspitos... Se juega en invierno... Y de repente a las cinco y media de la tarde... Un chiquilín... Es noche... Es noche... Y cuando sale... Todo ese tipo de cosas... Eso también... Hay que tenerlo en cuenta... Que es problemático... Nosotros tuvimos un ómnibus... Propiedad de Costa Rica... Nosotros cuando... Cuando empezamos a jugar en manga... Que practicaba el primero en manga... Que tuvimos ese complejo... Que practicábamos ahí... Porque ahí hay otros cóstamos... Que son también altísimos... No... Lógico... Y tuvimos un ómnibus... Tuvimos un ómnibus... Eh... Hablando... Lo que es la cantera... Que esto es tierra de futbolistas... Que lo que hoy es tierra de jugadores... Entonces van a seguir siempre surtiendo... Y apareciendo... Y apareciendo... Y apareciendo... Pero... El gran problema es... Cómo hacés para sostener... Una infraestructura... De esa manera... Y los costos... Por eso... Si habrá... Si tendrán que trabajar bien... Los profesionales... En esas áreas... Por ejemplo... Hablando hasta de los grandes... Peñalosa, Leonorio... Todos los días... Del Palacio Peñarol... Hasta el CARA... Que eso... Debe tener un presupuesto... Pero es formidable... Es alquilado... Es de la empresa Núñez... Y los va recogiendo... Los futbolistas... No... Pero es lo que dice usted... Volter... Digo... Uno no se da cuenta... De las dimensiones... Que va tomando... Y que va creciendo... Y todo genera un costo... Como le decía... Hoy... No puedes tener... Un utilero solo... Usted... Porque yo... Me quiero meter adentro suyo... Y veo que... Aparte que... Es admirable... Porque yo conozco a Boston River... A través de los tiempos... Y donde jugaba... Y el crecimiento que ha tenido... Y ojalá que sea sustentable... Y que se mantenga... Pero digo... El gran tema es... Ahí... También... La elección... Porque la materia prima... Está en los jóvenes... En los jóvenes... Sí... Ahí... Hay un muy buen trabajo... En pre-sétimo... No, no... Pero sí... Y aparte tienen ahí... Un coordinador que es muy capaz... Un coordinador como Juan... Bueno, sí... Pero por eso le digo... Hay este buen captador... Juan es excelente... Yo Juan... Digo... Yo ahora... Estoy más seguido en el complejo... Voy todos los días... Digo... Estoy siempre con él... Y es admirable... Digo... Lo que trabaja... No lo voy a decir... Porque todo el mundo que... Lo conoce... Lo conoce... Lo que trabaja... Pero aparte de lo que trabaja... Viene y te dice... Yo qué sé... Vamos a agarrar un pincel... Como que quiere... Aparte de su trabajo... Es la área deportiva... ¿No? Que lo... Digo... Pero él siempre está continuamente... Eh... Mirando cosas... Y superándose... Lleva años... Lleva años como coordinador... No... Claro que sí... Digo... Pero es muy experiente... Es muy... Muy bien... Marito... Bueno... Contame un poquito... Eh... A ver... Lo del equipo principal... Con un entrenador joven a la cabeza... El equipo... Que lo hace competitivo... Que tiene una línea de juego... Que... Bueno... Para los ojos del aficionado... O por lo menos de los que nos gusta el fútbol... Boston River... Fue uno de los equipos que bueno... Que mostró cosas interesantes... Sí... La verdad que sinceramente... Este... Nos ha sorprendido a todos... Como te digo... Hasta nosotros mismos nos hemos sorprendido... Porque uno va con un objetivo... Y cuando lo lográs... Y lo... Lo superás el objetivo... Y dices... No fue bien... Y hoy por ejemplo te digo... Si vos me apurás... Digo... Salimos cuarto... Perdimos... Con el partido que queríamos ganar... Que era ganar... Se caliente... Y digo... Y entendés... Pero seguro que querías salir tercero... Porque con tercero te encontré... Ganó una vez... Que nos hable... Y digo... Ah... Nos perdimos... ¿Por qué? Porque justamente llegaste... Pero digo... A ver... Lo primero era salvarse... Después... Ya estabas... Con la cabeza que querías una copa... Y después cuando llegaste a estar ahí... Que llegamos... Porque hubo en el... En el clausura... Perdimos tres o cuatro partidos ahí... Muy cerca de... Que no se pudieron haber perdido... Bueno... Y perdimos puntos importantes... Que fue lo que nos sacó de la lucha por el título... Porque no... Tuvo partido que tuvimos hasta el final ahí... Estuvo... Hicimos un intermedio muy bueno... El final de clausura estuvo muy parido... Sí, sí... Y bueno... Pero no... Un plantel que la verdad que sinceramente... Que es un poco a lo que voy y te apunto... Digo... Al tener hoy ese complejo... Ese complejo se quedan... A veces llegan hasta las tres a las cuatro de la tarde... Toma tomate bajo un árbol... Y termina la práctica a las doce... Y con un técnico que trabajas muchísimo... Un cuerpo técnico, ¿no? Nacho y todo su equipo... Digo... Trabajan muchísimo... Muchísimo... La verdad... Mario, ¿va a seguir el entrenador o va el Nacho...? Bueno, mirá... Julián... Terminamos el campeonato... Ahora se dio unos días... Porque viste que ahora la licencia no fue... En diciembre... No fue lo que hizo... Hasta diciembre tienen que seguir... Bueno, seguimos... Por supuesto, practicando... Porque ellos mismos no se van a quedar parados... Pero ahora se dio una semanita de licencia... Empiezan el 7 de noviembre... Y terminan en... El 10 o el 15 de diciembre... Y vienen las vacaciones... Ahí vienen las vacaciones... Hasta el 3 o el 4 de enero... Que ya hay que arrancar... Porque viste que se empieza el 7 de febrero... ¿El 4? ¿El cuándo? El 7... El 7 empieza desde febrero... No, no, pero que se empieza a trabajar... Claro, un mes antes... El 4 empiezan casi todos los clubes... Y bueno, pero... No se habló de eso... Él tiene contados de diciembre... Por supuesto que él capaz que también tiene sus ofertas... Es un muchacho que le ha ido muy bien... No, pero está claro... Y uno no está para... Digo, a ver... Si es para progreso... Como nos ha pasado varias veces... Y bueno, sí... Digo, y... Si puede seguir... También mejor... Digo... Pero eso se va a sentar y se va a hablar... Y bueno... Yo quiero lo mejor para todos... Para los jugadores... Como jugadores como ahora... Se nos... Hoy se nos fue un jugador... O sea, a mitad de año... Alan, que para mí fue un jugador... Muy bueno... Hizo una temporada brillante... Y con Alan... No es que se lo haya sentido futbolísticamente... Sino él... Era una pieza fundamental en el engranaje... ¿Viste? Porque esto es un engranaje... Entonces Alan... Formaba parte de ese engranaje... Creo que como era... Como que era el que manejaba los hilos... Capitán... Entonces, este... Un Alberto brillante... Un Pérez brillante... O sea, en un medio campo... Se congeniaba muy bien... Y capaz que lo sintieron un poco... Pero lo sintieron en una buena... Digo... Trataron de... O sea, la ausencia de él... Enseguida otro juego lo ocupó... Y se ha venido trabajando... Y se trabajó bien... Entonces esas cosas pasan... Y vos no le podés decir... Quédate Alan hasta fin de año... Y bueno... Le salió... Y el jugador vive de eso... Y bueno... Y esto es lo mismo... Y el técnico... Se sentará a hablar y... Y bueno... Y veremos... Posibilidad de transferencia... Algunos de los muchachos que se están... Y también hay... Contratos que se vencen... Hay contratos que todavía están vigentes... Que se han formado... Digo... Y eso es todo... La verdad que sinceramente no... ¿Cómo te voy a decir? Muy rápido... Hay sondeos por jugadores... Sé que hay sondeos por jugadores... Como hay sondeos por técnicos... Que te lo... Lo sentís en el rurrú y en la calle... No porque sos técnico... Sí, hay muchos jugadores... Lógico... Aparte vos digo... Uno que está en el fútbol... Y te sentás con... Y sabés que... Y hablame del pibe... El arquero... Que es muy joven... Que hace tiempo que está ahí... Santiago... Sí... Tuvo un rendimiento... Santiago tuvo un rendimiento espectacular... Y viste... Lo que son las cosas... Que tenés que estar en el momento justo... El día y la hora justa... Le pasó a Santiago... Porque Santiago era... Era suplente de Mauro... O de Cochea... Mauro vino para atajar... Mauro se lesiona... Está tres semanas... Empieza el campeonato... Y está tres semanas... De campeonato... Sin poder jugar... Porque... Por la lesión no lo jaja... Y bueno... Y por supuesto... Entró a atajar a Santiago... Y... Eso con una... Brillante... Y cada día... Algún penal atajada... Y seguro... Pero... Pero... Es que... La verdad... Y cuando el Mauro estaba pronto... Suerte... Hablaron con el técnico... Digo... Supongo yo... Porque yo... Soy de los directivos... O sea... No... Soy de los directivos... Digo... Soy de la gente que sé que... El vestuario de los jugadores... Y bueno... Hablaron hablado... Y le habrán dicho... No lo puedo hablar... El que trajeron de titular... Cuando lo pusieron en el estadio... Fue formidable... Es un... No... Tremendo arquero... No lo voy a descubrir ahora... Digo... Y... Excelente persona... No, no, no... Y bueno... También... Ves... Yo sé que... Hubieron dos arqueros bárbaros... Por eso... Se le termina el contrato a uno, ¿no? ¿Eh? Se le termina el contrato a uno, ¿no? El contrato... Y bueno... Y... Y Santiago renovó... Pero digo también... Si le sale una... Una posibilidad... ¿Qué edad tiene? ¿Santiago? ¿Qué? ¿Veintidós años... Es muy joven todavía... Sí... Este... Él fue tercer arquero... Empezó como tercer arquero... De los años inferiores... Después quedó como... Como suplente... Y este año iba a ser el segundo arquero... Era el contrato... ¿Y se mostró aplomado? Saliendo de muy buena manera... Bueno... Eh... Julián... Hay veces que termina el partido... Le digo... Te voy a matar... ¿Qué es lo que te vives que me vas a hacer? ¿Qué es lo que te vives? Porque... Juega con los pies espectacularmente bien... Juega espectacularmente bien... Pero hay veces... Como que exagera... Sí, sí... A veces que me dan ganas de decir... Si vos te reís... Fue de una vez... Y le dije... Pero... Viste que es moda acá... No... Si no sale el arquero jugando... Desde atrás... ¿Viste? Pero es que mirá que es jugar... Yo prefiero cartaje... Vení... Claro... Tal cual... Y aparte... A veces... Estaba en un momento a Liverpool... La movieron hasta la mitad de la cancha... Eh... Sin mirar siquiera... Hay cosas que me miro yo... ¿No? Como entrenador... A mí... Hay cosas que no... Estoy en la mitad de la cancha... Si voy a tirar un pelotazo... Pero prefiero hacerlo hacia adelante... Entonces... La vuelven a jugar para atrás... Y el arquero después tira una pelotazo... Para cualquier lado... A dividir... Pero por lo menos... Perdela... Intentando jugar... Pero ojo... Te digo lo que vi ayer... Lo que pasa es que... El de Bostorrillo juega bien... Claro... Creo que fue contra Torque... Contra Torque fue que... Estábamos en las tres cuartas canchas... Y volvimos a jugar hacia atrás... Teníamos... Viste... Otra vez... Y vos a veces en la tribuna... Y vos decís... Ay... No seas malo... Estamos acá en la volaria... Porque... Pero no es que... Y volvieron hacia atrás... Y creo que hicieron... No sé si fueron 24 toques... Y fue cuando hicimos el segundo gol... Pero fue contra Torque... No sé si fue... Contra Torque... Fue un golazo... Y 24 toques... Pero ¿Sabes qué pasa... Volter? Que quieren copiar acá... Y no saben cómo copiar... Porque esto que voy a decir ahora... Hace años que lo dije... ¿Qué pasa? Vos la podés mover a la pelota... Pero hay un momento... Puedes hacer 10 pases... 15, 20... Pero hay un momento... Que tenés que cambiar de ritmo... Lo hacía el Barcelona de Guardiola... Llegaba un momento... Que cambiaban de ritmo... Entonces había movilidad... Se fabricaban los espacios... Había precisión para jugar hacia adelante... Y te mataba... Entonces si vos haces 15, 20 pases... En el fútbol uruguayo... A 10 por hora... Y nunca se cambia de ritmo... ¿Cómo hacés para lastimar al rival? Y ese gol que está contando Mario... Hay un momento... Que a la mitad de la cancha... Filtran la pelota por adentro... Una llegada directa por adentro... Si no... No culminás... Tocando... No llegás a... Filtrando una pelota por el medio de la cancha... Este año hicieron varios goles de esa manera... Salieron por el medio... Perdieron... Y adentro... Sí, sí... Y bueno... También capaz que no se han vacunado para ese... Pero digo... Ha jugado bien... Ha jugado bien... Pero el intento lo hacían... Y seguían igual... O sea... No es porque te hicieran un gol... Que a veces la fallar... Y te comiste un gol... Gran trabajo... A la vuelta se seguía igual... Igual hay algo que decís... Volter siempre... Tienes jugadores que son calidad... Vos te rindes... Porque el entrenador puede tener la mejor idea... La saben pasar... Pero si no tenés calidad... Es difícil que el equipo pueda tener funcionamiento de juego... De juego... Para salir de fondo tenés trebutíes... Lógico... Y otra cosa... Y otra cosa... Y otra cosa que no es poco... Para mí, ¿no? Que yo lo veo en todos los partidos... Porque viste que uno... Este... A los chicos lo ven cuando van... Mucha gente lo ve cuando va al estadio... Cuando van grandes... Pero el que va todos los días a la cancha... Este... El fútbol está un... Tuve un estado físico espectacular... En todo el año... La verdad que... Sí... ¿Quién es el preparador físico? El preparador físico... Te digo los nombres a poco... Los apellidos son un desastre, Julián... Este... Pero... No sé... Está... Con él está... El ayudante técnico... Es este... El pecho que jugó en su América... Yo te digo... En la... Y después está el Nacho, el pelado... Pero está bueno... El cuerpo técnico está bien integrado... Sí... El Nacho es el entrenador... Los apellidos... Y el equipo corre... Si corre... Porque trabaja muy bien físicamente... El preparador físico... Los apellidos sacan los coches... Cuando dan en el cuadro... Se los miden... El presidente es formidable... Que no se mete... Mira absolutamente... No... Sabés que es una cosa... Que yo no tengo la mejor con todo... Y hablo con todo... Y sé que... Pero... Vos sabés que los apellidos... Pero mismo... Me han pasado... Ha jugado muy bien... Por eso te digo... Pero los conozco... Y tenemos... Un buen trato... Tampoco se emocione... Que todos los años... No hay un año... No... Está claro que no... Pero mire... Cuando empieza el crecimiento... Pero mire... Igual está que venimos... Venimos... Venimos de pelear... No, ya sé... No, ya sé... No, ya sé... Te pégate pinchan no... No, no sé... No, no... Pero... Este... Uno apunta... Digo... A ver... El que le gusta el fútbol... Como todos los que estamos aquí... Me gusta el fútbol... Seguro... Prover jugar a Ancuaro... Bien al fútbol... Yo fui a ver... Yo soy de ir a ir a ir al fútbol... Y no... A veces no voy más... Porque la verdad... A veces me he comido cada lío... Pero... Fui a ver la potencia... Del primer partido concentral... En la cancha central... Lo fui a ver... El partido anterior... Fecha anterior... Digo... Y he ido a ver un montón de partidos de la vez... Voy... A el partido... Te digo más reciente... Porque el otro día... Digo... Voy y veo alguna... Viste que ves a un juego... Y me das... Viste que... Y bueno... Pero digo... Tratás de que... De que se juegue bien al fútbol... Y que le gusta... El fútbol le gusta... Lebraron una idea... Ahora... Es bravo... Es bravo... Es bravo... Es bravo conceptual... Digo que se considera... Y hay algo que tiene Boston River... Que ha crecido... En... En todos los sitios... ¿No? El trabajo informativo ha crecido enormemente... Bueno... El orden... La infraestructura... La logística... El trabajo informativo... Y eso repercute a primera visión... O sea... En todas las líneas... Está trabajando de muy buena manera... Entonces... Es más difícil... Este... Que te encuentre... Distraído... Para bajar... Ahí mejoraron mucho... De la llegada de Juana... Que ahí... Juana ha trabajado... Tienen... Tienen amistad entre ellos... De años... No... Juana ha trabajado muchísimo... Digo y... Este... Y sigue trabajando... Hoy... Hoy hay... Cuatro... Cinco... Jugadores... Están practicando con el primero... De cuarta... Digo hoy en la selección... Ahora está habiendo... Hay dos sub-20... Que están... Hay un... Rodríguez... Emiliano Rodríguez... Que ahora vi que Alonso lo citó... Para los que quedan acá... No sé... Para hacer un trabajo... A los jugadores... Tenemos a otro pibe también... Pablito Furtado... Que también está... Integró la sub-17... Y están a sub-20... Digo... Se está llegando... Y hay dos pibes... Están creciendo... Entonces el trabajo Juan... Más el trabajo que han hecho en primera... Que es muy bueno... Porque la verdad que... Los números cantan... Fue muy bueno... Fue brillante... No muy bueno... Fue brillante... Fue brillante... Yo no me... A ver... No me tengo que llevar... O sea... Me llevo bien... Gracias por todo... Pero el tema es que... Si el técnico tiene su manera de trabajar... Es respetable y es viable... ¿Entendés? A ver... Vamos... Sí... Y otro jugador que se destacó mucho fue... Agustín Rodríguez... Salió... Y quedó como tercer goleador del campeonato... 14 goles... Muy... Muy... Sí... ¿Qué edad tiene ese muchacho? Agustín tiene 24 años... Es buen jugador... Sí... Agustín es buen jugador... Sí... Es buen jugador... No... Digo... Yo... Particularmente... Digo... Tenemos un buen zaguero... También... Digo... Guzmán Rodríguez... Lo ha dicho un buen campeonato... Este... Yo qué sé... Yo para mí... Por ejemplo... Rodrigo Pérez... También... Sí... Sí... Emiliano Gómez... Emiliano Gómez... Los del medio muy buenos... Este... Por eso... Si no es difícil... Si no tenés en todas las líneas... Varias piezas con alto rendimiento... Es difícil... Después amalgamar... Y que ese funcionamiento... Te sirve a conseguir los resultados... No... Por ejemplo... Lozano... Que ahora también... Arrancó con nosotros... Lozano... Ha hecho un campeonato... Espectacular... Lozano... No lo voy a decir... Marito... Te tenemos que despedir... Pará... Dejame hacer una última pregunta... Con respecto al fútbol femenino... Ahora que el fútbol femenino... Ascendió a primera... El plantel principal... Sí... ¿Se les piensa hacer algún tipo de contrato... O no se maneja esa posibilidad... Con el fútbol femenino? Bueno... Sinceramente... Viste como es... Ahora también te van a pedir... Aparentemente... Creo que si no se te dio que viene... Fútbol femenino... En full sal... Sí... Todavía no se habló ese tema... Pero bueno... Creo que no va a demorar mucho... Aunque lo van a tener que hacer profesional... Porque ya lo están... Lo están manejando a nivel FIFA... Claro... No se vale... No y además... Boston River no está pensando en escatimar... No... Se ha crecido en todas las áreas... Y ya que has crecido y vas... Lo que pasa es que te digo... Vas creciendo... Y... No te vas dando cuenta... Pero seguro... El mes a mes... Arrancaste con 120... Pero después te vas a hacer 140... No... Sí, claro... Esos son los problemas para el presidente... No... No... Sí... No, que hoy tenés... ¿Dónde hay que firmar? Hoy tenés 6 canchas... En el complejo nuevo... Tenés 6 canchas en el otro complejo... Tenés que mantener 12 canchas... Por canchas... Seguro... No estamos teniendo 2 canchas... Que por canchas te sale un precio... No, está claro... Pero bueno... Se está trabajando bien... No... Va a aparecer algún futbolista... Se va a transferir... No, está claro... Y eso genera un retorno... Para seguir manteniendo todas las... Es la idea... Que han trabajado... La idea y por eso te digo... Ojalá que es... No, es de la fofa que ha visto ahora... Marito... Escucha... Bueno... Te tenemos que despedir... No... Tenerte aquí... Muchas veces lo que... Sabés que te quiero pila... Que sos tremenda persona... Y estar en el tema conmigo... Que se pasa bien... El fútbol necesita... De muchos más dirigentes... De la talla... De los que hay en Boston River... Como Perdomo... Como Pérez Lauro... Como Mario Dolan... Que los conozco... Porque hoy... Hoy... Que el Boston está acá arriba... Y que tiene toda esa infraestructura... Que han montado... Es fácil ser dirigentes... El tema es lo anterior... El tema cuando... La remaban... Y la remaban siempre metiendo la mano en el bolsillo... Sin perder la unión en el club... Porque lo vi... No es que me lo contaron... Lo vi... Este... Un club con gran ambiente... O sea... No necesitaron de cosas raras... Para crecer... Mirá Julián... Y por eso te quiero felicitar... Y te lo hago pública... Te agradezco... Te agradezco... Yo sé que son sinceras tus palabras... Y bueno... Para mí fue un gusto estar acá rodeado de amigos... Como siempre... Esta mesa es divina... Y esta mesa después la hacemos... ¿Eh? Con los juegos... En la noche de bonanza... ¿Sabes qué? No... Es una cosa... Mirá... Te voy a nombrar... Una persona... Marta Deli... Marta Deli... Es la nieta del fundador del club... Que era Juan Deli... Y Marta... Es prima mía... Por parte de madre... Somos los dos... Somos... Miguel del segundo pelín... Una genia también... Una genia de persona también... Ficha médica... Lo que ha trabajado Marta... Sobrino del Cotor Ramírez... Sí... Ya sé... Sí... Lo voy formando... Pero escucha... Marta... Lo que ha trabajado Marta... Y lo que sigue... Marta hoy por hoy... Ya no es lo antes... Que se te acaban una ficha... Marta iba a la... Venía con la... A la ficha médica... Y venía con la ficha... Porque iba con la masita... Con la... Marta... Entonces... Toda esa gente... Y son gente que vos decís... No la nombró... Pero... Entendés... Y tiene... Y así funcionaba... Y funcionó así... Marito... Nosotros tenemos que despedir... Ha sido un placer... Pasaste bien... Espectacular... Bueno... Éxito para la próxima temporada... Y en Copa Libertadores para vos... Ojalá... Y que así sea... Y bueno... Y algún viernes vamos a seguir disfrutando... Cómo no... Como tú estás en su casa... Te vas a llevar los productos de Cousa... Pero cómo ni hablar... El aceite... La... Bueno... La mayonesa... Todo... Productos Uruguay... De Cousa que te lo vas a llevar... Y recordamos que... Cousa... Cuenta con más... De 85 años... Garantizando... La calidad de nuestros servicios... De nuestros productos... Porque Cousa... Simboliza... Cálida... www.cousa.uy Ponemos bien... Y si... Volter... Y si buscás... Este... En aberturas de aluminio y PVC... Lo mejor lo encontrás... En Arte de Aluminio... Mirá... Elija bien... Más opciones... Mejores decisiones... Somos una empresa que tiene como objetivo... Brindar a nuestros clientes profesionales... Y particulares... Un servicio completo en sus proyectos de obra... Ofrecemos asesoramiento técnico... Personal idóneo... Y materiales de primera calidad... Arte Aluminio... La empresa líder... En aberturas en Uruguay... 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 En aberturas en Uruguay...